Tienen unos videos divinos de reportajes, de películas, fotos inéditas. Y vamos a contar qué se va a comer esta noche. Vamos al menú. Vamos al menú del cumpleaños de Mirta para esos 52 invitados. Con esos abanicos que aquí tenemos en exclusiva, que son los souvenirs. Si recién te enganchás, mirá. Esto le van a entregar hoy a los invitados en lo de Mirta. Tenemos un audio también de Mirta que dio para Revista Gente, que ahora vamos a compartir con nuestro compañero Leandro Massa, que la entrevistó, de cómo se siente en este día. Mirá, entre las delicias que se van a servir, durante la celebración se destacan los exquisitos Small Food, una selección de tapas y appetizers que incluyen stick de langostino fueguino con aioli de lima y pico de gallo. Mirá vos. Nachitos viales de tres quesos con mermelada de pera y hojas de barro. No, de berro. Bueno, de barro, Adri. ¿Quién le va a salir barro a la señora? Biscuit griego con salsa trisaki y eneldo. ¡Ay, qué rico! Macarón con queso azul. Pincho kebab de cordero con yogur. Qué rico los macarrones con queso azul, como los de San James. Jimena Monteverde no. No, no, susto. Dumpling de cerdo con salsa tamarindo, panchito de camarones con mayonesa de pata y batata pie, mini hamburguesa de queso cheddar y croqueta de acelga. Eso es la entrada. La entrada. Ah, la entrada. La entrada. ¿Se puede todo? ¿Se puede todo? Todo se puede probar. Los invitamos a tener una oportunidad, grabo, chiquita, de degustar exquisitas brusquetas. Entre las que se encuentran variantes de salmón ahumado con queso, idilli y mango, jamón crudo con tomate seco y alcauciles. ¡Ay, Dios mío! Estrachiatela de búfala, que es la mujer del búfalo. El búfalo. No, no pueden mandar una de búfalo. Con romesco, hojas de alcaparra, frutillas, tomates, reliquias y pistachos salados. ¡Ah, riquísimo! Los principales. El principal. ¿Cuál es el plato principal? Ah, recién llegamos al principal. Esto es entrada. Estamos en las entradas. Ah, igual que ayer con chiquita. Para el principal se servirá un clásico menú que la diva seleccionó para esta ocasión especial. Gnocchi de sémola en paellera individual. ¡Qué rico! ¡Ay, está muy el gnocchi! Claro, cada uno te lo tal, qué lindo. Con tu paellita calentita. Claro. Para coronar esta experiencia culinaria única, los invitados van a deleitarse con postres compuestos por merengue italiano. Leche, frutillas heladas de crema y una hoja de menta. ¡Ah! Acompañado por una torta de autor que promete sorprender y cautivar los sentidos. ¡Ah, qué mierda! ¿A lo que se va a comer? ¡Qué bien se come esta noche! ¡Queremos ir!